Agradezco a Max la oportunidad. Buenas tardes a todos los audioscuchas, tanto como en Chile, Perú y otros países de Latinoamérica que están conectados en estos momentos. Mi nombre es Cristian Díaz, como sale la presentación. Max, junto con José Miguel, que es nuestro gerente que está en Perú, nos pidieron hacer esta primera charla de nuestra expertise que tenemos en acuicultura. La idea mía es ir compartiendo, escuchando sus preguntas y que sea lo más al menos posible para sintetizar todo lo que hemos logrado en estos años acá en Chile. Yo pertenezco a una empresa que se llama Better Química, es una empresa familiar con más de 50 años de presencia en Chile. Tenemos participación en Latinoamérica tanto en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay, con diversos productos los cuales se han ido registrando de manera paulatina en estos países de destino. Nuestra base mía está acá en Portamón, décima región de Chile, donde está la cuna de la salud monocultura, donde están todas las empresas que son las productoras más importantes del país y también la más importante de algunas a nivel mundial, con filiales que son de filiales noruega y escocesa. ¿Ya? Vamos avanzando. Esta se había quedado, disculpen. Para comentarles un poco más del área de peces, les quiero mostrar un video que tengo acá, donde... Un segundo, que el video no funciona. Un video del área de peces, que es de cuatro minutos, es bien breve, pero un poco para contextualizar cómo es la industria cócola acá en el sur y lo que es las oficinas que tenemos en Portamón. Bueno, me comentas, Max, si se ve el video, lo voy a poner en play. Sí, va bien, va bien. Ok. No tiene audio, ¿no? Sí, sí, tiene audio. Lo pausé. ¿Tiene audio? ¿No se escucha nada? No, no, no. ¿Qué podemos hacer? Dame un segundo. Envía el link por YouTube. Claro. Hasta vos, probar, cambiar audio del teléfono, dejar audio de la computadora, combinar, configuración... Chuta, sorry, no sé cómo estoy mirando acá. Todo tiene audio. Y si reproduces el video en su origen. Y compartir la pantalla ahí. Sí. Comparte la pantalla. Estoy compartiendo la pantalla y está el video que está linkeado de mi PPT al computador. A ver, dame un segundo, déjame ver cómo puedo hacerlo. Es importante el video, es bien bonito. Si te dame un segundo, por favor, me espere. Dale, dale. Gracias. 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 Ya. Lo tengo, lo tengo. Deme un segundo. ¿Se ve en la pantalla el video? No. Ahí vamos de nuevo. Aquí está. Compartir. Me cuento si suena. ¿Suena? No. Ya. Adiós con el video. Se los muestro otro día, pero no funcionó como yo quería. Pero el video no es bonito. Muéstralo guay, pero... Oye, Cristian, muéstralo y comenta algunas cosas. Yo creo que es importante que conozcan la compañía. Bueno. Ya les voy a hacer con subtítulos. Imagínense que audio para mudos, ¿ya? ¿Y ahí suena? Sí, se ve el video. Ya, bueno. Ahí estamos mostrándoles las instalaciones que son de beter química. Ya, eso es una piscicultura con los filtros rotatorios, donde nosotros tenemos participación en la parte de higiene. Es una empresa productiva de acá de la zona. Ahí estamos hablando de toda la línea de higiene. Acuayoc, que es el desinfectante para ovas. Cloramina, que es Cloramina Tec, que es para desinfección de branquias. Ahí es parte del equipo comercial de la oficina. Esta oficina es un centro cultivo de salmonidio en agua dulce. Estamos mostrando el tema de duplarín y tonalín, que son los productos desinfectantes que lideran en la agricultura en la industria. Tenemos un tema de innovación bastante potente en la empresa, con una gerencia de innovación y desarrollo que tenemos, la cual está abocada al tema de producción de vacunas, destacando en este caso Genivac, que es la primera vacuna de inversión para salmonidio, contra Yersinia, la enfermedad de la boca roja. Erradicándola totalmente del sistema de la enfermedad. Fue la primera vacuna registrada. Luego, hablamos de crear nuevas vacunas y nuevos productos acorde a la necesidad de los clientes. En este caso, YPVAC, que es la vacuna contra IPN virus, que causaba morterias muy grandes en la industria. Al día de hoy, estamos más de 2.7 millones de peces, millones de millones de peces vacunados. Estas son imágenes en laboratorios de cultivo celular para distintos tipos de vacunas. En este caso, Riquemunivac Inversión, que es una vacuna contra SRS, que educa al sistema inmune incluyendo vacunaciones e inmunizaciones en los primeros estadios de los peces de 4 gramos. SRS es una enfermedad que causa mucho daño y me engorda en Chile. Aquí destacamos el uso del fronfenicol, que es un antibiótico que se usa en las dietas medicadas. Pero este es un fronfenicol que no viene en polvo, viene en forma líquida con una emulsión, la cual soslaia el tema del micronizado para la homogenización correcta del medicado, logrando bajar la dosis y las concentraciones de antibióticos. Con esto logramos bajar el ICA, que es el índice de consumo antibiótico. Esas son imágenes de las salas de oficina de reuniones que tenemos en Puerto Montt. Son imágenes del centro de distribución que tenemos. Son imágenes del laboratorio de diagnóstico que tenemos en la ciudad de Puerto Montt. El cual tiene técnicas de biología molecular, histología, con la cual realizamos diagnóstico y seguimiento para nuestros clientes en el área de biológicos, que es el área de vacunas. Hacemos el seguimiento de todo lo que es la inmunoglobulina y los marcadores moleculares específicos para demostrar la efectividad de nuestras vacunas y los seguimientos que nos piden nuestros clientes. Gracias. 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 Comencemos, miren, no sé si me escuchan Max, tú me vas retroalimentando porque de repente por la conexión que quede hablando solo, ¿ya? Todo ok, no te preocupes Todo ok, miren, para contextualizar la industria cuícola se producen tres especies de principal forma, que es el salmo salar, el salmón cojo y la trucha ¿ya? Esta empresa genera más o menos 61.000 empleos directa e indirectamente tenemos exportaciones de más de 80 mercados en el mundo y la salmonicultura es más o menos el 6% de todas las exportaciones de Chile produciendo más de 30 millones de porciones mensuales de salmonidio ingreso al país por más de 4.800 millones de dólares al año ¿ya? En este gráfico les demuestro que toda la alimentación manínea es la que se está proyectando de aquí al próximo año a superar a todos los distintos tipos de alimentación tanto sea como porcina caprina y cerdo, ¿ya? ¿Qué proyección tiene el sector? Según la ONU para el 2050 vamos a ver más de 9.000 millones de habitantes en el planeta ¿ya? ¿Y qué es lo que necesitamos? Proteína y una proteína de calidad ¿Y qué proteína de calidad tenemos? La proteína producida por los salmonidios ¿ya? Si lo vemos en este gráfico la población ha ido creciendo de forma exponencial y se espera para el 2050 más de 9.4 billones de personas entonces ¿con qué tenemos que alimentarlo? Con la alimentación que es producida por las grasas de cultivo dado que la captura a nivel de mar tiene un límite y no puede sustentar este crecimiento y esta demanda de proteína que tenemos ¿se escucha? Sí, todo bien Vale, es que me sale un mensaje que me dice que la conexión es inestable ¿Qué les muestro acá? Bueno, este es mi querido el cual es bien largo y angosto y cuál es la grasa que tiene tiene una gran cantidad de mar disponible en el cual se dirige en distintas zonas por lo que podemos tener distintos fiordos y condiciones que lo hacen único junto con otros pocos países más del mundo para la producción de salmonidios ¿ya? Si lo vemos un poco entrando ya en la materia de la bioseguridad en nuestro país todas las concesiones marítimas están separadas por barrios estos barrios están distribuidos a través de toda la geografía de nuestro país y son llenados por concesiones por distintas empresas ¿Cuál sería esta formación de barrios? Que todos los tratamientos y todas las acciones preventivas contra cierto nivel de patógenos y patógenos bacterianos y también parásitos sean hechas en conjunto ¿Esto cómo se determinó? Porque antiguamente cuando hacíamos terapias en forma individual no se podía llegar nunca a un buen confinal dado que si yo hago un tratamiento antiparasitario en un centro y el centro al lado no hace nada la carga parasitaria de ellos me ataca a mi centro entonces se determinó que tenían que ser en forma en conjunto y otras medidas que más adelante les puedo comentar que hacen que esta medida de la zonificación de barrios sea muy efectiva acá les muestro un poco la cantidad de centros autorizados que tenemos inscritos en el año 2018 para la producción de peces estamos hablando que concesiones tenemos más de 3200 concesiones hatchery tenemos 66 pisciculturas 382 lo que da un total de 3683 concesiones disculpenme que tengo el teléfono acá y hay un cliente que debe estar muy apurado pero tendrá que esperar por lo menos una hora ya es importante mostrarle esto porque estas concesiones tienen que cumplir ciertas características muy puntuales para tener su autorización acá se muestra un mapa donde se ven los puntos rojos que son concesiones de producción eso no significa que cada una de esas esté activa pero indica que en cada una de esas está autorizado el cultivo salmonido ya que les muestro acá todos los barrios tienen desde un principio en este caso estoy mostrando desde marzo 2011 hasta marzo 2021 una fecha de ingreso y una fecha de salida de todos los peces que están incluidos en ese barrio con las distintas empresas ¿cuál es lo importante de esto? que la planificación en Chile está orientada incluso en este caso a 10 años a largo plazo todo está cuadrado y normado para que se cumplan todas las estrategias propuestas por el gobierno para la producción de salmonido acá les muestro en el año 2017 y 2016 cuál fue la cantidad por mes de barrios que estaban activos perdón de centros de producción que estaban activos con peces si podemos ver que esto se distribuye que un 71% de la producción de esos años era de salmo salad un 18% era de salmón cojo y un 90% era de truchas acá está el mismo ejemplo ¿cuál es la idea? para que vean que esto es súper dinámico la producción desde que ingresan los peces que van saliendo dependiendo de la especie va cambiando durante el mes y hay centros que ingresan centros que están cosechando centros que están operativos es súper dinámico esto por lo cual requiere que estemos súper coordinados para el ingreso para los tratamientos y todas las medidas que nos exige la ley importante un poco hablando de lo que es la proteína animal tenemos que la retención de energía es mucho mayor en las especies salmonidas versus que pollos, cerdos o bovinos también la retención de las calorías es mayor solamente un poco superada por lo que la industria avícola y la retención de proteína en este caso también un poquito por los pollos pero los salmones son una muy buena fuente lo mismo ocurre en el índice factor de conversión destacándose el consumo de agua porque tiene la industria y todas otras circunstancias disculpen me sale un mensaje en la pantalla que me dice que no se me escucha nada Max todo está bien todo está bien este Cristian ya es que me sale un mensaje cada rato ya acá les muestro un un una imagen en la cual está todo el ciclo productivo que ocurre acá en Chile desde la incubación de la ova hasta la cosecha y la extracción del producto final tengo entendido que en Perú ustedes solo están al nivel de hacer trucha pansay entonces no tienen la fase marítima ¿cierto? no hay proceso de trucha a engorda pero en Chile tenemos todo el ciclo de principio a fin de ova a reproductor y a cosecha si lo vemos así el alto impacto que tiene la industria en la agricultura está llevado también a un ámbito social y medio mentalista es súper importante hoy en día a nuestro país el tema de la huella de carbono y también es muy importante el tema de bienestar animal el tema del sacrificio de los salmonidios el tema de la densidad dentro de las jaulas son temas que están siendo auditados y estamos súper en el ojo del huracán de todas las partes del mundo viendo cómo desarrollamos nuestra industria la cual cumple a cabalidad todas las normas estipuladas y con eso podemos llegar a un producto final de calidad avancemos que es importante entender en esta ocasión las enfermedades que atacan a nuestros salmonidios hay un impacto que es económico ese impacto económico se puede disminuir o se puede mejorar tomando medidas de precaución o de bioseguridad en esta triada que siempre hemos conversado está involucrado el agente el huésped y el medio ambiente y la idea es que con esta prevención en programas de bioseguridad logremos disminuir estos riesgos que es importante ¿contra qué estamos actuando? estamos actuando contra los distintos patógenos que atacan a los salmonidios hay estudios muy acabados en Chile de distintos patógenos que actúan y sabiendo que no es nuestro enemigo podemos tener acciones de prevención si nos vamos a una definición de literatura de la OIE la bioseguridad se designa como el conjunto de medidas físicas y la gestión diseñada para reducir el riesgo de introducción radicación y propagación de los agentes patógenos hacia y desde dentro una población de animales acuáticos si lo podemos decir como en español más simple la idea es evitar el ingreso de enfermedades de nuestra población y evitar el egreso dentro de la unidad de cultivo ¿ya? ¿qué es importante tener en cuenta? no existe una solución de talla única ¿qué significa eso? hay que ver la anamnesis y la historia de cada centro de cultivo para ver qué medidas tomar para con ello lograr un fin que es evitar el ingreso y el egreso de enfermedades es importante que la implementación sea simple y rápidamente en su implementación ¿qué significa eso? no porque el fuego sea la mejor herramienta para eliminar un patógeno vamos a quemar todas las cosas tenemos que tener acciones que sean concretas y claras ¿ya? y verlo de un punto de vista económico como un costo-beneficio al final la bioseguridad es una inversión y no es un gasto ¿ya? ¿qué tenemos que lograr para implementar estas medidas? evitar la entrada de nuevas infecciones a unidades de cultivo controlar la salida o diseminación de estas ¿cómo se logra esto? mediante el control de vectores móviles y vectores estáticos ¿qué tenemos como vectores móviles? las personas los animales ¿y qué tenemos como vectores estáticos? la superficie de los estanques las jaulas tuberías instalaciones de agua la idea es de bloquearse todas las rutas de infección ¿cómo hago un buen programa de higiene y de bioseguridad? tenemos buenas prácticas de prevención de higiene es súper importante reconocer los riesgos saber dónde está el posible riesgo de ingreso de patógeno identificar y controlar los puntos críticos entrenamiento personal esto es una tarea muy importante que hacemos en vez de química no solamente tenemos productos que comercializamos sino que estos productos van con el know-how que tenemos de expertise en relación al uso y el manejo de esto y cuándo se tiene que aplicar y cuándo no la idea es que el uso sea racional y concordante con lo que se necesita lograr impedir la propagación y el ingreso de enfermedades ¿ya? también es súper importante hacer un programa de lavado y desinfección hoy en día todos estos programas están estipulados por reglamentos en cada piscicultura y centro de mar ¿ya? y que es una tarea súper importante personal pez y medio ambiente ¿qué es importante la bioseguridad? la gente ¿de qué se preocupa? de lo que ve es lo mismo que pasó hoy día con el COVID la gente piensa que por no verlo no ocurre y realmente está causando estragos porque los patógenos que son microscópicos no los podemos ver pero sí sabemos dónde están y sí sabemos cómo atacarlos por ende el conocimiento hace que tengamos las herramientas adecuadas para poder controlar las situaciones aquí un breve recuerdo la transmisión de patógenos tenemos dos vías de transmisión la transmisión horizontal y la transmisión vertical en bioseguridad en Chile parte de la bioseguridad desde el screening ¿qué es screening? el screening es el testeo de los reproductores tanto macho como hembra para enfermedades que puedan transmitir a su descendencia por ende se toman muestras del reproductor macho y el reproductor hembra con los cuales se sacó el semen y las ovas y se fecundaron se toman las muestras para buscar estas enfermedades que son transmisión hereditaria hacia las ovas y si dan positivo estas ovas fecundadas son eliminadas y en base a eso un funcionario del servicio aurícola del CENERASCA es el encargado de concurrir a la piscicultura y levantar un acta y eliminar los peces es súper importante aquí demostrar que hay muchas vías de contagio tenemos que ver que la piscicultura esta simbiose que ocurre entre el transporte y el screening de los reproductores el tratado de la piscicultura hacia los centros estuarinos el transporte de los centros estuarinos hacia los centros de mar o el transporte de los centros de lago hacia los centros de mar esto es súper dinámico y esta dinámica es bien mapeada para lograr tratar de minimizar los riesgos en las distintas rutas esta gráfica nos muestra se llama círculos concéntricos de seguridad que nos indica esto si nosotros sumamos 70 más 25 más 5 nos da un 100% que me indica este 70% este 70% me indica que del 100% de patógenos que pueden ingresar en mi centro de cultivo un 70% se puede detener o aminorar con exámenes de laboratorio con skin son muestreos de rutina que es súper importante que el médico veterinario a cargo de la piscicultura centro de cultivo esté súper a caballo con esto es súper importante también que el profesional esté capacitado para lo que una adicción de gram algo tan simple que con un microscopio una adicción de gram hay un montón de patógenos que se pueden diagnosticar en el mismo día hablando de las micosis hasta ciertas enfermedades que tienen gran positiva y gran negativa luego de esto un 25% por estadística lo podemos detener en las instalaciones que son las bodegas las oficinas donde ya pasamos la primera barrera y solamente un 5% podríamos ya detenerlo cuando el patógeno ingresa y el centro cultivo que es lo que muestra esto que la unión de estas tres situaciones laboratorio diagnóstico histología anamnesis versus las rutinas de desinfección en las instalaciones más las instalaciones de cultivo podríamos llegar a un 100% de tratar de evitar el ingreso de un patógeno ¿cómo ayuda a eliminar los patógenos de la industria? tenemos un programa de salud a cargo de un médico veterinario en Chile tenemos un médico veterinario especialista en la agricultura los cuales están capacitados con hartos años de experiencia también en lo que es el rubro de salmonidio ¿ya? ¿qué es lo que hacemos? diseñamos barreras para mejorar barreras sanitarias como el pedirubio arco de desinfección el control de rutina cuarentena entre el ingreso de un centro cultivo y otro por los profesionales ¿ya? ¿y qué queremos hacer nosotros? ponemos en eliminar los patógenos establecidos de la simulicultura ¿ya? los patógenos producidos por materia orgánica que pueden ser resistentes al lavado y a la infección son nuestro target ¿cuál es la idea? eliminar de una forma correcta y no a tontas y a locas ¿ya? ¿qué es lo que hay que evaluar un riesgo de movimiento en la industria tenemos movimientos de alto riesgo y movimientos de bajo riesgo en este gráfico se expresa mejor tenemos que evitar tres cosas en un nivel de seguridad tenemos que evitar el ingreso a nuestro sistema cultivo de patógenos y también tenemos que un segundo nivel con una zonificación dentro de nuestro plantel cultivo como unidad epidemiológica independiente que entre unidad de producción y otra tampoco hay intercambio de patógenos ¿ya? y como tercer nivel tenemos que evitar que al tener una enfermedad dentro de un sistema de producción esta no salga y contamine a nuestros vecinos entonces ¿qué tenemos que ver? ¿qué movimiento de alto riesgo ocurre? el transporte de peces entre otras empresas transporte de peces desde nuestra misma empresa de una zona endémica a una zona libre transporte de equipos externos personal de plantas de operación veterinario visitante de la industria estos son vectores muy importantes porque pasamos por muchas partes nosotros reposición de peces por problemas que hayan producido por mortalidades reproductores etcétera y que se catáloga como movimiento de bajo riesgo transporte de alimentos interno transporte de espos primarios movimiento personal y vecino ¿qué es importante? siempre hablamos de dos tipos de desinfección en la periodicidad tenemos desinfecciones continuas y tenemos desinfecciones terminales en la desinfección terminal hablamos del olino-nau en este video que se ve abajo es una empresa que está aplicando un desinfectante en este caso duplalin pero con una lanza espuma ¿qué es lo que hace esto? genera espuma el desinfectante y ellos pueden ver dónde lo aplican esta es una desinfección terminal de un ciclo productivo en el lugar que después ha desinfectado todos los estanques de cultivo se desinfectaron todas las instalaciones tanto el piso como las murallas es súper importante llevar a cabo esta desinfección para recibir las nuevas producciones con los ambientes lo más inocos posible ¿ya? ¿qué es importante? ¿cuál es un enemigo súper importante? el biofilm por ende en una rutina de desinfección es súper importante el uso de un detergente adecuado para acondicionar en la superficie para la aplicación de desinfectante posterior en este caso el biofilm está compuesto por proteínas sedimentos lípidos minerales es toda esta materia grasa que se puede ver en el estanque si nosotros no eliminamos este biofilm y aplicamos solamente un desinfectante sobre esto hago una analogía que es muy clara en este sentido es como lavarse las manos con los guantes puestos al lavarse las manos con los guantes puestos los guantes van a quedar impecables por fuera pero todas las bacterias van a quedar debajo de los guantes por ende ¿qué tenemos que hacer? aplicar este detergente y eliminar este biofilm aquí en la gráfica se muestra cómo se va adhiriendo a la superficie y se va haciendo estas colonias que son verderas ciudades que en su interior tienen bacterias es muy claro el ejemplo acá en Chile en las cañerías como habitante ubicultario hemos encontrado nosotros BKD al final BKD es una enfermedad crónica y dentro de las cañerías veíamos incisos que estaban llenos de estas bacterias ¿ya? acá hago una analogía con lo que el acero inoxidable el vidrio el plástico que al parecer no tienen lugares donde pueden estar bacterias incluidas ¿cierto? pero si los miramos al microscopio electrónico estos son implantes dentales todos estos son implantes de acero inoxidable se ve que está lleno de incisos y cavidades que pueden ser colonizadas por billones de billones de bacterias las cuales los toman como su hogar por ende lo que uno cree que es muy liso y no tiene ningún problema es un lugar de riesgo acá tenemos imágenes más cercanas también de acero inoxidable ¿qué pasa con las cañerías? súper importante las pisciculturas la limpieza y desinfección de las cañerías uno ve que corre agua y no hay ningún problema acá tengo una imagen de una cañería de una piscicultura miren todos los detritos y contaminantes que tiene adentro y después destapamos otra cañería en la cual el agua corría cristalina y se dan cuenta que la contaminación dentro de las cañerías el sarro y todos estos incisos donde se alojan colonias de bacterias hacen el lugar ideal para que haya esta contaminación que tenemos que erradicar si nosotros le ponemos a través de estas cañerías agua en nuestros peces lo más seguro es que se enfermen por ende tiene que hacerse una limpieza a conciencia de las cañerías y una posterior desinfección si lo queremos ver un poco saliendo desde el punto de vista económico es súper importante la bioseguridad cuando es más barata hacerla a nivel de incubación a medida que va aumentando el tamaño de los peces la bioseguridad sale más económica por ende el riesgo se tiene que tratar de un principio donde es más controlable salas de incubación salas de desove el tema del screening si lo vemos desde el punto de vista clínico se habla de la teoría del iceberg ¿qué significa eso? la percepción que tenemos nosotros de un problema es lo que vemos sobre el agua los peces cuando ya están enfermos o están muriendo pero realmente cuando ya vemos eso debajo del agua del espejo tenemos un montón de peces que ya están con signos clínicos que no alcanzamos a ver por ende las rutinas de necrosis las rutinas de bioseguridad que hace el médico veterinario son muy importantes en forma diaria si vamos a la medida de bioseguridad que es la limpieza y la desinfección estas dos cosas van de la mano no puede haber limpieza sin desinfección ni desinfección sin limpieza ¿vale? ¿qué es lo que buscamos con la limpieza? remoción de suciedad lo más completa posible preparar el camino a la desinfección después ¿qué hacemos con la desinfección? eliminamos los microorganismos infecciosos de un medio determinado utilizamos agentes químicos y físicos por un periodo de tiempo determinado ¿qué es importante entender? los detergentes se pueden dividir en detergentes ácidos detergentes neutros y detergentes alcalinos ¿cuál es su objetivo? dependiendo de la materia orgánica que queremos eliminar su uso está agotado nosotros contamos con un detergente que se llama tonalín el cual es alcalino clorado está específicamente diseñado para combatir y sacar toda esta sustancia del biofilm en planteles de producción acuícola cuenta con las utilizaciones que nos pide directo de mar que más adelante se la puede conversar y también tiene características muy especiales en cuanto a no producir espuma ¿qué características que no produzca espuma? que se disminuye los tiempos de enjuague y también cuando son aplicados en sector marino no queda esta espuma imagínense un huelvo que transporta peces cuando lo limpian con detergente ¿cuánto se demoraría en enjuagar la espuma dentro de un huelvo? entonces esta sinergia que tiene este detergente alcalino clorado está creado específicamente para este film y aquí como recordatorio no más les hablo con detergente ¿qué es lo que hace? humecta secuestra emulsifica disuelve la grasa se enjuaga se saponifica se pectoniza y se desincrusta ¿qué es lo que hace? ataca la materia orgánica la encapsula hay una reacción que es de positivo o negativo ¿ya? y la levanta luego con el enjuague es eliminada luego de la desinfección pasamos a los desinfectantes aquí en este gráfico se muestran los distintos tipos de desinfectantes que se usan hoy día el más clásico son los yodos el yodo los permanganatos de potasio pedóxido glúteraldehido y amonios cuaternarios hoy día conversaba con unas personas de Perú y malán que se usaba mucho en Perú el yodo como desinfectante para los pedirubios que tiene sus bemoles se los comento ahora el yodo es un excelente desinfectante pero lo afecta la materia orgánica lo afecta los rayos UV y también decanta por ende cuando hay un pedirubio con yodo el yodo está en el fondo entonces hay que meter las botas restregar los pies en el fondo para que tenga un efecto desinfectante y también el problema que tiene es que los arcos de desinfección tiene las camionetas las va impregnando ¿ya? entonces empieza a quedar medio amarilla ¿cuál es la importancia de los desinfectantes y por qué utilizamos uno u otro? ¿qué es importante un desinfectante? la propiedad de la superficie de contacto el tipo de sustrato o donde sea aplicar es muy importante se recomienda que un desinfectante tenga capacidad de acción sobre los patógenos a cierta cantidad de PPM y que no tenga una acción corrosiva ¿qué significa esto? hay ciertos desinfectantes que se comen las gomas hay otros desinfectantes que incluso se comen hasta el cemento ¿ya? muy importante para los arcos de desinfección si un desinfectante daña las gomas por los neumáticos que pueden ocurrir en accidente el idea es que el desinfectante tenga toda la superficie y la acción sin producir un daño colateral ¿ya? el tiempo de contacto hay que recordar que todos los desinfectantes son tiempo concentración dependiente ¿qué significa eso? a mayor concentración de un desinfectante mayor cantidad de PPM ¿ya? la acción de estadio sobre la superficie para desinfectar es menor y a menor concentración del desinfectante este tiempo de presentación sobre la superficie tiene que ser mayor un claro ejemplo es que un pediluvio tiene que tener una concentración mayor en PPM que la concentración que se utiliza para desinfectar por ejemplo un estanque ¿ya? o en el caso de hacer una inundación que se utilice para inundar las cañerías bajo una fisiocultura se puede usar una dosis menor pero un tempo de residencia mayor entre 5 a 6 horas característica de la superficie celular hay que estar súper claro que el enemigo destruir son las bacterias y los virus entonces hay que estar muy claro de su característica por ejemplo si lo pongo en el caso del COVID el COVID es súper lábil y muere solamente con la presencia de agua con jabón ¿ya? entonces en este caso es bien parecido al virus ISA que es un virus que ataca hoy día en Chile a los peces ¿ya? pero si nos enfrentamos a un virus como el IPN que tiene una residencia súper alta y es muy difícil de eliminar hay que usar productos que sean de primera línea para poder eliminar este patógeno junto también con la biosuguridad que podemos hablar otro día que es el tema de biológico que es la aplicación de vacunas porque biosuguridad es prevenir y prevenir es con desinfección desinfectante y con vacunas otra línea es después la parte farmacológica que ya es combatir el efecto colateral que tiene ya la infección en el plantel productivo pero eso queda para otra charla la parte farmacológica podemos conversarlo más adelante pero hoy día centrémonos en la prevención ese es el start ¿ya? la disponibilidad de nutrientes efectivamente se ha determinado que biofilm biofilm compuesto por más de una entidad bacteriana tiene mayor crecimiento se enriquecen entre sí es súper importante también la eliminación de esto disculpa aquí me sale un cartel dice levantaron la mano ¿cómo veo eso? ¿Max? tú avanza nomás Cristian por favor ya vale porque me salen mensajes por todos lados no he usado zoom antes entonces continúa nomás porfa al final van a ser las preguntas super mapuro ya aquí tengo la duplarín que es el producto de nosotros recomendado para la industria acuícola es un producto que tiene más de 12 años no más más de 12 años tiene la industria tiene estudios contra todos los patógenos que hay existentes hoy en día en la industria acuícola tiene estudios de duplarín congelado descongelado en matriz de traje de buzo tiene todos los estudios que el laboratorio ha hecho para nuestro producto o sea es delito y tonalín líquido que es el detergente que se aplica previo al uso de duplarín ya a mi derecho bueno duplarín amonios cuaternarios macronutraldehídos tonalín es un detergente alcalino clorado y cloro 2 plus dióxido de cloro al 5% super importante mostrarles esto cuando yo voy a charlas de bioseguridad la gente pregunta pero si no se ve yo solo solo ataco lo que veo y digo no se preocupe yo lo puedo auditar ¿qué significa eso? yo puedo a una superficie que no esté desinfectante hacer un turulado sembrarle una placa de petri y lo más seguro es que tenga sobre un millón de unidades formadoras de colonia por centímetro esto indica que esta superficie está sucia está contaminada si yo solamente aplico un detergente a esta superficie y al tomar el turulado esto baja logarítmicamente de un millón a mil unidades formadoras de colonia para los que no las conocen las unidades formadoras de colonia son incisos bacterianos que se ubican en un medio cultivo una GAR-TCA una GAR-MAO en el cual se ven como pelotitas entonces esas están compuestas por billones de bacterias ¿ok? entonces hay un efecto de desinfección al usar un detergente y pasar para acá si yo después a esa misma superficie le aplico un desinfectante bajo a 10 unidades formadoras de colonia por centímetro o sea de 10 a un millón el cambio radical también podemos utilizar otras herramientas como son la bioluminescencia en la cual se mide por otra maquinita la cual mide ATP y podemos medir si van contaminados o no contaminados hasta una superficie en relación a un cutoff que podríamos tomarlo de la agua que ingresa a la piscicultura o sea dentro de la piscicultura nada puede estar más limpio que el agua que ingresa perfecto entonces de ahí hacia arriba tenemos contaminación y de ahí hacia abajo estamos al igual que el agua que ingresa esto lo voy a hablar más con más detalle en otra charla pero se los muestro para que se entienda una empresa productora de la novena región de Chile una importante empresa productora uno de los principales clientes de química nos pidió cómo hacer un estudio donde ellos tomaron muestras en forma particular de una superficie sin desinfectante y sin detergente y al ver la unidad informadora de colonia llegamos a este nivel luego ellos aplicaron el detergente que ellos usaban antiguamente y al tomar muestras vimos que bajó de este nivel de bacterias de contaminación a este nivel bajó harto ¿cierto? pero luego a la misma superficie al lado de esas se aplicó el detergente tonalín que nosotros tenemos y fíjense el cambio desde el control a esto que es mucho más bajo que el detergente que usaban ellos que no podía con la materia orgánica que había ahí luego acá esta segunda barrita muestra cómo baja desde el control al usar el detergente que usaban antes uno más el desinfectante uno fíjense hay una leve baja entre esta barra y esta pero lo importante es esta cómo tonalín y duplalín luego bajar el logaritmo la presencia de unidades formador de colonia al usarse en conjunto desde esto a esto y este estudio lo hizo la empresa productora que es el gran logro que tiene ellos mismos se autodemostraron que lo que nosotros les estábamos explicando era realmente importante y drásticamente significativo acá está el ejemplo aquí tenemos las placas de Petri y tenemos las unidades formador de colonia en los controles y así es como quedaron al tomar las muestras con tonalín más duplalín o sea el cambio de acá acá es más que drástico algo importante de la desinfección es la dirección en la cual se hace la desinfección que es lo que se recomienda se recomienda que la desinfección sea hecha de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo aunque suene muy básico esto es súper importante si un operario o una persona hace la desinfección de abajo hacia arriba al ir levantando la desinfección toda esta materia orgánica y todo este desinfección baja por ende no cumple el efecto de dejar la superficie lo más limpia posible y desinfectada hablando un poco de lo que son las concentraciones cuando yo les abro que un producto se usa a 1000 ppm 100 ppm estamos hablando que un producto al 10% serían 100.000 ppm al 20% serían 200.000 ppm se lo explico de una manera más simple acá cuando yo aplico tonalín que es un detergente de alcalino clorado al 1% este producto tiene un 2,5 o un 5% de cloro eso significa que al 1% un litro en 100 litros de agua tenemos entre 250 a 500 ppm de cloro cuando utilizamos cloro 2 plus que es dióxido cloro al 5% la dosis es un litro de dióxido cloro en 500 litros de agua me da 100 ppm lo mismo con iodigén y con duplanín esta dosis de duplanín es para desinfectar superficies cuando estamos hablando de pediluvio estamos hablando de 1 a 100 a 1 a 200 eso eleva esta concentración cuando hablamos de 1 a 400 estamos hablando de 1 a 100 son 2.200 1 a 200 son 1.100 es como 550 ppm que es importante que las pisciculturas al encargado de aplicar los desinfectantes y detergentes tengan una tabla de dosificación ¿por qué es importante? porque evita que hayan errores de cálculo acá en Chile siempre hablamos que el producto se aplica al ojo por ciento o un poquito o le puso un pichintún ¿ya? si hablamos que la bomba de dispersión tiene 5 litros de capacidad para duplanín a 1.50 tiene que aplicar 100 ml de producto si lo queríamos usar a 1 en 200 que es 1.100 ppm tenemos que aplicarle a una bomba de 100 litros 500 ml de producto súper importante esto se llama parametrizar lo mismo ocurre con el caso del detergente como se usa el 1% vamos aplicándolo en relación al consumo aquí sólo como para mostrarles que los cálculos en ppm es un cálculo químico volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2 no los quiero marear con esto pero es súper importante que cuando hace un cálculo de esto tanto para un tratamiento antibiótico por el cálculo de un desinfectante tener muy claro cómo sacar los cálculos en el caso de un desinfectante que se me corre un poco la coma para la izquierda o la derecha tampoco causa tanto revuelo pero en el caso por ejemplo de una cloramina que es un antiséptico que se utiliza en branquias si yo me equivoco con los ppm que doy lo más seguro es que mate toda la población de peces siendo un tratamiento terapéutico podría ser un tratamiento para eutanasar los peces y eso ocurre en relación al pH de la piscultura y que no se me corre la coma para la derecha en vez de 10 gramos ponga 100 gramos o en vez de 100 gramos ponga un kilo ¿vale? Cristian ¿puedo comentar el tema de los inactivadores de... ¿te escucho Jorge? comentar el tema de los inactivadores que lo mostraste vale efectivamente tanto tanto tonalín tiene un activador que es para para yodado y clorado que es para yodo y cloro pero que nosotros lo tenemos en nuestra plataforma de productos pero no lo recomendamos en uso dado por lo siguiente ¿ya? no es excluyente el uso de yodigen a que usen el inactivador de yodo o no es excluyente el uso de duplalin a que usen el inactivador de duplalin en ambos inactivadores lo que hacen es acelerar el normal proceso de biodegradación que tiene el producto ¿ya? estos inactivadores surgieron en la industria acuícola cuando se hacían varias desinfecciones que eran por inmersión hoy día la desinfección es por inmersión que era a un pontón que está esa estructura flotante que está en el mar se le pasaba una lona por abajo se calculaba el volumen de agua y se aplicaban 500 litros de desinfectante 1000 litros de desinfectante para acelerar el normal proceso de biodegradación se le aplicaba el inactivador en relación a 4 gramos por cada 10 litros de solución o 6 gramos por cada 10 litros de solución ¿ya? entonces este proceso de forma natural ocurre ¿ya? y también una vez abierta la lona este producto al caer diluido al torrente de un río o de un lago le ocurre el siguiente concepto que es la infinita dilución que ocurre por el volumen de agua si un producto yo lo uso uno en 100 ¿ya? y luego lo suelto donde hay 100.000 litros de agua los problemas que llegan ahí son 0,0000 hasta que se aburran y no queda nada son totalmente biodegradables súper importante la elección de desinfectante yo creo que para ello Jorge hay ciertos desinfectantes en la industria que son cadenas más estables y que se demoran varias semanas y meses interactuar con el medio ¿vale? un poco más delante o no era para comentar que están presentes en Perú por eso ok esto como bien entretenido yo no sé si en los oyentes hay gente que ve el tema económico más directo pero con los colegas en Betelquímica en Portamón buscamos un paper en el que se habla de una evaluación económica de cuánto cuesta la biosuguría acá está el paper el nombre ¿ya? y se los voy a mostrar lo más simple posible si nosotros vemos que un tratamiento frente a una enfermedad en este caso que ocurre un brote de IPN un brote de francisela un brote de aeromona ¿ya? tiene que ser en este caso nos costaría 10.000 dólares ¿vale? pero la medida de implementación de la biosuguría que es C2 debería ser menor por ende una medida de biosuguría siempre tiene que ser en menor medida al costo que implicaría el tratar la enfermedad ¿vale? en este caso si hablamos de 10.000 dólares que sale tratar la enfermedad 500 no sale la biosuguría entonces el beneficio esperado es simplemente la resta restamos al costo de la terapia menos el costo de la biosuguría en este caso 10.000 dólares el costo de la enfermedad menos los 500 que son los desinfectantes y todas las medidas que tenemos nos da un beneficio de 9.500 dólares ¿perfecto? entonces con este beneficio de 9.500 dólares saltamos a la expectativa del beneficio que se compone de dos factores R que es la probabilidad que ocurra el evento y B el beneficio esperado entonces si nosotros hablamos que la expectativa es de que ocurra cuatro brotes en el año supongamos que ocurren por flauabacteriosis ¿ya? y lo multiplicamos por el beneficio que era de 9.500 dólares tenemos que la expectativa de beneficio sería de 38.000 dólares asumamos que no ocurrieron cuatro brotes nosotros solo gastamos 500 entonces el factor beneficio-costo se compondría de la probabilidad multiplicado por el beneficio partido por el costo del programa en español la probabilidad cuatro por los 9.500 dólares que ahorro partido por lo que cuesta la terapia de bioseguridad me da esto que es súper importante que esta terapia de bioseguridad higiene detergente medida sanitaria se paga 76 veces en relación a lo que costaría hacer una terapia ¿vale? entonces bajo este rango yo puedo decir ¿sabes que mi plan de bioseguridad mi plan de vacunación se paga 76 veces solo? es una inversión no es un costo súper importante esto esto me lo conseguí de un muy buen amigo que tiene una empresa y recargo él en relación a ciertos patógenos uno puede hacer un score de riesgo sanitario ¿ya? en el cual podemos ver por los siguientes estamentos desde la ova alevines small peces y peces viejos según el estadio peces, agua y servicios de equipo como el color de verde a rojo va indicando riesgo para no hablar mucho en eso les puedo mostrar que para cada patógeno que existe IPN, PD ISA ISHPR0 van cambiando los colores dependiendo si el agua es la involucrada los peces o los vectores y en relación de un bajo a un alto riesgo como les expliqué hace un rato esto de mapear la situación por enfermedad y por cada piscicultura es de suma importancia ¿qué pasa en Chile? les muestro un poco también va de la mano con los inactivadores y lo que comentaba Jorge en Chile nuestro desinfectante detergente y otros productos que se aplican en el mar y en agua dulce están auditados por lo que es directo de mar que es de la Armada de Chile ¿qué es lo que hacen ellos? nos piden una serie de medidas que les voy a comentar y nos dan un listado de lo que se puede usar y cómo se puede usar ¿ya? en este caso ¿qué nos piden ellos? hacer un estudio de toxicidad aguda y crónica sobre organismos de vida acuática de agua dulce y agua de mar en el cual la toxicidad aguda no tiene que superar ciertos parámetros y la toxicidad crónica tampoco por empresa y por producto por un número una fecha de inicio de uso del producto hasta que caduja ¿ya? anualmente los marinos han ido sacando nuevas normativas y nuevas regulaciones para que cada producto que se utilice en Chile tenga que cumplir estándares de muy alto grado y que no implican un daño o un problema en el ecosistema circundante por ende ellos ahí no hablan nada de inactivar el producto porque como el producto está autorizado para ser aplicado por aspersión a dosis de uso no hay ningún reparo en el uso sobre estructura de nuestro producto desinfectante una cosa importante que también me dijeron que les comentara usted es el tema del tratamiento de la mortalidad un tema que era muy complejo en Chile hasta hace unos 10 años atrás era donde se disponía la mortalidad y los retiros de esta desde los centros de cultivo ¿ya? antiguamente la mortalidad se acopiaba en beans pasaban dos a tres días la mortalidad acumulaba larvas moscas era retirada y se llevaba vertedero hoy en día ¿qué es lo que se hace en Chile? se usa un producto que se llama formicid que es ácido fórmico el cual la mortalidad se muele se hace un silo con ácido fórmico por normativa para mantener el pH bajo 4 para impedir la replicación del virus ISA y estos silos que mantienen la mortalidad molida en su interior pueden mantenerse por 10 a 12 meses sin emitir olor a pescado putrefacto es súper importante eso porque es un avance importantísimo en cuanto al medio ambiente y la contaminación que produce la mortalidad posteriormente esta materia este componente ensilado es retirada por industrias reductoras las cuales le dan una segunda día a estos compuestos extrayendo aceite desde este silo para hacer pintura y otros compuestos que pueden ser de utilidad y si el silo también está con muy buena calidad de mantenimiento se puede sacar aceite y proteína para hacer alimento para animales hay otra empresa que está estudiando hoy en día para utilizar este silo como abono para sembrar y alimentación para proponedora aquí les muestro que en el caso de formicil que es ácido fórmico tamponado la dosis de utilización es 3,5 litros de ácido fórmico por cada 100 kilos de mortalidad es súper importante medir esto en la unidad para ver que el pH se mantenga siempre bajo 4 y se evite la descomposición y la emanación de gases que puedan ser nocivos hemos tenido algunos eventos en la industria pero por lo general no es tanto por el producto sino que han sido porque han quedado zonas apartadas de producción sin el principio que el fórmico y no han podido mantener la mortalidad encilada con la cantidad adecuada de dosificación pero por lo general es una situación que funciona excelentemente en Chile y hasta hace varios años instaurada si hablaba un poco de la bioseguridad ya un poco finalizando que es lo que logramos con esto logramos una mayor productividad no se mueven tantos mis peces convierten mejor aumentan de tamaño y la mayor inocuidad peces que no tengan tratamientos medicados también son mucho más valorados en el extranjero un pez que haya sido tratado con antibiótico versus otro que no hago una salvedad en este comentario que hice recién cuando se habla en el extranjero de que en una góndola hay peces tratados con antibiótico y en otra parte no tratados los pescados tratados en nuestro país Chile cumplen toda la normativa de la cadencia cadencia el periodo que ocurre desde que se termina una terapia antibiótica hasta que los niveles de detección en músculo del antibiótico o sus epímeros ya es bajo los niveles que da la norma internacional del códex ya por ende en bovino en pollos también consumen antibióticos pero uno no consume animales que tengan antibiótico activo ya pasó la carencia de ese antibiótico por ende en la misma góndola un pez que dice sin antibiótico versus uno que fue tratado pero cumplió la carencia tiene las mismas características ambos son iguales no dejo de destacar esto y hasta súper importante con el tema del COVID de una salud esta triada que ocurre hoy en día entre los seres humanos y la salud de ellos los animales y el medio ambiente ha sido súper importante el mismo hecho que este COVID venga del consumo de animales silvestres esta migración este salto al murciélago después del pangolín y del pangolín al ser humano nos tiene a todos súper complicados y la una salud que hablamos es que tanto la medicina humana como la medicina veterinaria tienen que estar de la mano en este control de estos patógenos ya les muestro acá este es el código de salud acuático ya de la OIE esta es la última versión del año 2019 ustedes lo pueden descargar ahí está el link y que lo que hace brinda recomendaciones específicas para la planificación y realización de procedimientos de desinfección es como un manual del cortapalos como digo yo está todo explicado claramente y que lo que nos muestra nos muestra en el capítulo 4.1 la zonificación durante mi charla le hablé que era súper importante en Chile el tema de los barrios el tema de hacer tratamientos en conjunto el tema de desinfección y el ingreso de peces ya aplicar la comportamentalización que es lo que hablábamos recién la desinfección de establecimiento de equipos de agricultura lo conversamos durante esta charla en forma tangencial la recomendación de desinfección desde gente alcalino clorado desinfectante que tengan los PPM adecuados para y que tengan certificación para uso en agua dulce y agua de mar y la elaboración de un plan de emergencia en relación por ejemplo a las mortalidades masivas que hace con ellas vacío sanitario de la cultura le hablé del olinolau cuando ingresa una unidad de producción que esté totalmente desinfectada lavada manipulación y eliminación del tratamiento de residuos de animales acuáticos el ácido fórmico todo lo que es formicid y el ensilaje y el control de agentes patógenos esto se hace a nivel de industria con muestros periódicos de las mortalidades y los patógenos que afectan a los salmonidos que es lo que tiene también VT química que se los doy a usted el compromiso medioambiental que significa eso el disminuir el uso de envases y el reciclaje de esto si lo podemos ver acá someramente nosotros contamos con una bodega de acopio en Portomón para el acopio de los envases vacíos y el posterior de derivamiento a Santiago donde se evalúa si pueden ser reutilizados luego de su desinfección o se mandan a destrucción para hacer de nuevo materia prima para hacer más envases ya es importante los certificados que damos de lavado de los envases y certificados que damos de inocuidad de los productos también es súper importante el no utilizar tanto envases en VT química promovemos dentro de lo posible porque en Chile hay una ley que es la ley del saco que impide que los trabajadores levanten envases que sean de un mayor peso al que normalmente pueden levantar ya pero si tenemos una empresa que tenga estos dosificadores o tenga estos IBC que son de 1000 litros y puede dejarlos empotados es recomendable usar uno de estos que va a ir a estos envases chiquititos que también se plantea usar acá en Chile es el trilavado un envase que tenga un desinfectante un detergente cuando va lleno no es considerado un envase peligroso un residuo peligroso pero al vaciar el envase y no tener producto activo dentro pasa inmediatamente a ser considerado un residuo peligroso entonces ¿qué es lo que hay que hacer para eliminar esa denominación? lo que se llama un trilavado ¿qué es un trilavado? es aplicar agua dentro del envase lavarlo eliminarla y posteriormente como diododo asesinar el envase con un cuchillo le hacen un hoyito para que no pueda ser utilizado por gente que lo encuentre y pasa a ser basura que puede ser transportada de una manera segura conclusión a la bioseguridad en esta parte inicial todos los días podría haber un quiebre sanitario un trabajo en equipo tanto veterinario operario ingeniero estamos de la mano para esto los detalles hacen la diferencia ¿ya? y una inversión no es un gasto eso es lo que más importante les recalco al final sembrar en esto es cosechar a futuro mejores producciones eso sería por ahora no sé si me extendí mucho Max si Cristian muchas gracias agradecerte por la presentación pasamos a leerte las preguntas de de los participantes ¿se parece? y un problema cuénteme si se visualiza ¿no? si veo la presentación pero en chiquitito veo las preguntas si las pudieras agrandar ya no traje lupa te las leo para para que no se las leo ahí las veo ya dale dale ¿qué factores de usidad son relevantes? todo lo que hablamos al principio desde el inicio desde los estadios más tempranos con el screen de los reproductores el bloquear la transmisión de enfermedades es fundamental ¿ya? eso parte desde el principio el uso correcto dentro de la dosificación adecuada tanto de detergente como desinfectante es relevante no porque usted aplique más dosificación de un producto le va a ir mejor pero si se aplica a menor cantidad va a tener problemas ¿ya? no sé quién hizo la pregunta si quiere agregar algo más o que le comente algo más soy todo odio porque es bien amplia esta pregunta sí continúa nomás este Cristian y sobre ello en el chat pueden ir haciendo más consultas ni un problema ahora puedo ver el chat ¿qué agentes químicos recomienda para limpieza y desinfección de instalaciones? ¿cuáles son los agentes químicos? el agente químico que recomiendo como les comenté en la exposición es partir con un detergente en este caso tonalín que es alcalino clorado sin espuma dosificación 1% eso es 1 litro en 100 litros de agua ¿ya? y con eso nos aseguramos de la remoción total del biofilm ¿ya? posterior a esta aplicación de detergente se recomienda el uso de duplalin que es un desinfectante de amonios cuaternarios más glúteos de aldeído en superficie una dosificación de 1 a 400 y si ya en estanque podríamos hablar de 1 a 200 las características de duplalin hacen que sea fundamental porque no lo afecta de sobremanera la materia orgánica no es afectado directamente por la radiación UV que sí afecta otros principios activos oxidándolo tiene tensos activos que hacen que la residencia del agua sobre la superficie sea mayor que si fuera un producto común y corriente ¿ya? y los PPM o la solución estándar de aplicación tiene una residencia de por lo menos 7 a 8 días sin bajar los PPM así que repito un detergente toralin alcalino clorado y posteriormente un desinfectante duplalin amonios cuaternarios más glúteos de aldeído esa es la dupla que va a la segura ¿ya? Según tercera pregunta ¿cómo se podría hacer una limpieza de las cañerías eficiente y cómo se ve si la limpieza llegó a toda la cañería? Buena pregunta hoy en Chile hay empresas que se dedican a hacer esto ¿ya? de una forma un poco más profesional que solamente aplicando la inmersión o inundación de las cañerías ¿ya? se utiliza un robot el cual ingresa a la cañería y tiene unos brazos que van girando ¿perfecto? van aplicando el producto y van limpiando su paso en la cañería ¿ya? no todas las empresas pueden hacerlo pero si es eficiente si uno hace estas rutinas cada vez que termina un ciclo productivo el aplicar por inmersión una dosificación de 1% tonalín dejarlo por 4 horas actuando luego se hace un enjuague de las cañerías y posteriormente se deja un desinfectante por lo menos por 6 horas actuando y debe dejarlo todas las noches ¿ya? con eso nos aseguramos que la residencia de videofilm más las bacterias que están ubicadas dentro de la cañería sean eliminadas ¿cómo lo puedo medir? después se puede hacer por filtrado no manejo tanto en el derecho a la técnica pero se hace por filtrado del agua por distintos tamices y se puede sembrar y ver la cantidad de bacterias o determinar el patógeno en el agua ¿ya? también se puede medir por medio de bioluminiscencia el ATP que tiene el agua y las paredes de los estanques para ver si que bajó la carga bacteriana ¿cuál es el desinfectante más recomendado? amonio cotidiano más glúteo de aldeído duplanin después si quieren yo les puedo dar mi correo les puedo enviar información técnica sobre el producto tiene estudios contra SRS que es lo que causa todo el uso antibiótico en Chile tiene estudios contra BKD contra IPN contra francisela contra hidromona congelado descongelado agua dulce agua de mar ¡ah! eso es súper importante se me ha dividido eso no todos los desinfectantes pueden funcionar con agua dulce y con agua de mar hay ciertos desinfectantes sin entrar nombre y apellido pero que al hacer se pueden solo preparar con agua dulce si uno los prepara con agua salobre se inactivan de forma inmediata entonces después uno la solución que aplica es agua salada siempre el desinfectante que tiene efecto medible tanto en agua dulce como en agua salada ¿cómo medimos nosotros el duplanin? el duplanin lo medimos con unas tiras reactivas que miden amonio cuaternario entonces medimos por extrapolación de la concentración de porcentaje la cantidad de ppm que tiene esta solución preparada entonces podemos decir esta solución doctor que usted preparó uno en 100 litros de agua tiene 2200 ppm de duplanin con esta tirada yo lo miro es una reacción colorométrica y la que hace la reacción colorométrica que es cualitativa no es cuantitativa no indica valores indica parámetros de un color y podemos indicar si está cumpliendo la norma si va a actuar ¿cómo se acciona con los sistemas de recirculación sobre todo con los filtros biológicos? muy buena pregunta cuando tenemos sistemas de recirculación de agua todos los desinfectantes son biocidas significa eso que eliminan poblaciones bacterianas si yo no quiero eliminar mi biofiltro tengo que hacer un bypass de agua no se recomienda la aplicación de desinfectante al aplicarlo en una unidad de cultivo que pase por el biofiltro a menos que como lo hacen muchas empresas que aplican por ejemplo un ácido peracético bacterin C15 para eliminar el biofiltro porque el biofiltro cada cierto tiempo se tiene que eliminar entonces ahí si se aplica este desinfectante y mata las bacterias buenas y las bacterias malas pero si no el norte nosotros solamente es llevar una desinfección primaria o básica en la unidad de cultivo tiene que haber un bypass para que no pase por la recirculación ¿cómo desinfectar tuberías de aireación? las tuberías de aireación tienen que desinfectarse por medio de aplicación de primero un detergente y un desinfectante al igual que las cañerías de agua pero con presión ¿ya? tiene que ser aplicada con presión y dejar un tiempo de residencia dentro de la tubería ¿ya? pero en teoría una tubería de aireación entiendo por la cañería que lleva el aire no debería tener la precisión de ningún patógeno porque solo transporta aire que a diferencia de las cañerías que llevan el agua ¿ya? ¿cómo se puede desaparecer desaparecer los hongos que se forman en los bastidores con la ova en ellas sin necesidad de maltratarlos en forma amigable? complicado yo creo que el que descubra la cura para los hongos en el mundo se hace millonario hoy en día que se utiliza en Chile se usa bronopol se utilizan baños con formalina ¿ya? y algunos baños con peróxido de hidrógeno ¿ya? no sé si es recomendado utilizarlo sobre la oa ya cuando están fecundadas ¿ya? es un tema importante eso yo creo que un recambio oportuno de agua es lo primordial ahí ¿qué pasos tengo que seguir? si compro levines de trucha arcoiris y colocarlos en cuarentena o no para prevenir enfermedades ¿y cómo puedo comprar bueno a levines que critican pues somos esta pregunta da para una charla entera ¿ya? porque al final es súper importante en Chile nosotros tenemos casas genéticas y empresas que son asesoradas por casas genéticas por ejemplo Aquagen que es una empresa internacional que tienen el know-how de tener el producto ya elaborado y con sello de calidad que viene viene con todo el estudio de cómo van a crecer en el mar que va el menopérculo acortado entonces es como comprar como uno va a comprar un cabello fina sangre como en el padre que genética tiene así le van a salir los hijos o sea yo creo que es súper importante ver de a dónde vienen los alevines que voy a comprar ¿ya? y súper tener claro que si son de peces viejos peces más jóvenes la historia de los alevines que estoy comprando ¿ya? para la desinfección de materiales de cultivo baldes mallas fumites ¿qué dilución se podrá emplear al igual para los mayolvidos que recomienda desinfección de material la dilución para eso es uno a doscientos a uno a cuatrocientos ¿qué es importante en los PPM y la dilución de un desinfectante? el uso que tiene la cantidad de veces que ingresa una quecha con contaminante dentro de un balde si ustedes me dicen que es un balde que está en una esquina en el cual utilizan una vez al día la quecha y después la dejan inmersa en el desinfectante con que la dilución sea uno a cuatrocientos de uclalín no tendrían ningún problema en mantención ¿ya? si me hablan de un pediluvio que está en ingreso a la piscicultura en el cual pasan los 40 operarios por encima de él el recambio es diario y ojalá uno a cien la dilución del pediluvio ¿qué sustancias químicas se puede usar para controlar los ectoparásitos en peces marinos? hoy en día en Chile hay otras sustancias que se están utilizando pero cada vez menos la norma como le hablé del bienestar animal implica al menor uso de piretroide o insecticida que se utilizan hoy en día para el control del piojo de mar hay medidas que son más agresivas y menos agresivas hablamos de deltametrina cibermetrina ¿ya? pero hoy en día también hay procesos térmicos como el termolizer que se aplica por aumento de temperatura sobre los peces desprendiendo el cálicus ¿vale? otras medidas para sacar cálicus también se aplica en el uso de agua dulce pero por la distancia y por las concesiones también un tema no tan recurrente también se utiliza para el cálicus el peróxido de hidrógeno ¿ya? que es la oxigenada baños con peróxido de hidrógeno también han tenido muy buenos resultados hoy en día hay una empresa extranjera que es la que tiene el registro SAC de Servicio Agrícola Ganadero para el uso del peróxido de hidrógeno en tanques o tanques de 5.000 a 10.000 litros y tienen que colocarse arriba de una barcaza que trae 4 tanques de eso por lo cual se hace el baño de peróxido de hidrógeno mira 50% y son baños por media hora aproximadamente con la hidratación en lonas cerradas para ocupar menos productos y se desprenden todos estos piojos de mar es un tema ese es un tema que da para otra charla entera al piojo de mar el que encuentre la cura y que dure por harto tiempo también debe ir muy bien en la parte económica Max no hay más preguntas ahí si tenemos preguntas en el chat quería complementar a las diferentes inquietudes que hay de los participantes bueno Cristian en el Perú desde el desde el 2018 perdón 2019 ya se sabe sobre la presencia del virus el IPN ya en el cultivo de truchas un gran enemigo sí entonces ¿qué recomendaciones nos darías tú a los productores actuales que somos aquí en el Perú qué acciones podríamos tomar para controlar la propagación de este virus en los centros de cultivo cuatro acciones la primera screening los reproductores que sean positivos del IPN no los pueden utilizar para tener oa y descendencia segunda acción uso de vacunas nosotros en Chile estamos hablando diez años atrás aproximadamente los cuadros de IPN una viescultura había olor a IPN como digo yo la mortalidad llegaron 80 90% del plantel entero empezamos con IPVAC que es la vacuna por inmersión que pudo aplicarla a estadios súper tempranos después de primera alimentación en los alevines en el cual pudimos controlar ahí lo mismo un día después de una charla más acusiosa sobre el tema el IPN bajó de mortalidad de un 80% a un 1,8 2% actuales ahí también está de mano la genética también que ingresado fuertemente en Chile con ovas que estaban con protección contra IPN entonces tenemos vacunación screening vacunación genética y ahí entramos también con la biosuridad con todo lo que es desinfección el all in all out un estanque que tuvo antes peces con IPN bajo ningún concepto puede recibir peces de nuevo sino sanitizado desinfectado con un detergente y luego se aplica un desinfectante y se puede después hacer un torulado para ver la presencia de materia orgánica perfecto y como última etapa en forma rutinaria el muestreo de la mortalidad y el chequeo en forma rutinaria de los cuadros patológicos de IPN ¿ya? se me acordé de otra cosa también hay un tema con la nutrición en vez de química tiempo atrás tenemos un producto que se llamaba Pacirol que era un protector de enzimas pancreáticas el cual se aplicaba a razón de 2 kilos de Pacirol por cada tonelada de alimento como preventivo y durante un cuadro de IPN que los peces se dejan en ayuno ¿ya? pero después ya que empiezan a volver del ayuno se aplica a 4 kilos por tonelada de alimento tuvo excelente resultado en lo que es la recuperación de lo que más daña el IPN que es el hígado ¿ya? ok es como una rutina si genial buena recomendación mira en el chat tenemos varias preguntas dentro de ellas te leo unas cuantas ¿no? si pues son como hartas si dale yo tengo si el tonalín y el duplain tienen efecto residual en el agua el efecto residual como le explicaba hace un rato a la dosis de uso determinada por directe mar con la toxicidad aguda y crónica al aplicarse por aspersión no hay un efecto residual en el agua por lo mismo que le explicaba hace un rato la utilidad marina exige hacer estudios que demuestren que a dosis de uso no hay un efecto que dañe la fauna nativa que hay en agua dulce y en agua de mar ¿ya? y también como les comenté hace un rato hay un efecto dilutorio de la supongamos tonalín 1 en 100 250 ppm de cloro eso cae al agua y cae en 10.000 litros de agua eso queda en 0,000 como les dije o sea no hay nada para tener un poco más en cuenta una ciudad como Puerto Montt le bota al agua más desinfectante y de gente que lo que hace una salud monocultora ok bueno Cristian mira en la realidad peruana ya estamos luchando contra un virus como el IPN pero las principales causas de mortalidad en el Perú es por bacterias básicamente las gran negativas como la Yersinia y el Flau ¿qué recomendaciones nos podrías dar tú respecto al manejo que hacen las granjas para contrarrestar estas enfermedades? mira si hablamos de la prevención para Yersiniosis la enfermedad de Yersinia y la enfermedad de la boca roja o Flau bacteriosis ciclófilo o branquiófilo que las que tenemos acá importantísimo el control por vía biológico vía vacunación la única forma de erradicar una enfermedad hago hincapié en lo que está pasando con el COVID si no vacunamos y no creamos una respuesta inmune temprana frente al patógeno nunca vamos a poder salir del cuadro patológico y solo vamos a tener que caer a lo que es siempre el tratamiento antibiótico que lo único que ayuda al tratamiento antibiótico en este caso el florfenicol o la oxitetraciclina a la dosis de uso es ayudar al sistema inmune a poder vencer el patógeno la idea es que si nosotros vacunamos podemos llegar a erradicar la enfermedad que está en cuestionamiento el caso patente en Chile la Yersinia la vacuna la Genivac que tenemos que es la primera que se patentó llegó a erradicar de la industria la enfermedad hoy día tenemos brotes en ciertos lagos o zonas que toman agua que tenga como endémica la Yersinia pero la mayoría de la industria ya no tiene Yersinia también hay centros de agua dulce que ya no tienen cuadros de IPN se ha vacunado contra el IPN y se ha logrado erradicar el patógeno yo creo que parte lo más importante es partir por la biosuriga del olinolau vacunar y con eso ver cómo se comporta durante el desarrollo psicoproductivo la población en el caso del IPN si la vacunación tiene que ser antes de los 4 gramos porque el brote ocurre antes de los 4 gramos la idea es vacunar cuando el sistema inmune de los peces está desarrollado 4 gramos pero tenemos estudios que demuestran que bajo 4 gramos igual tenemos un sistema inmune un poco más leve un poco con menor memoria por decirlo así nosotros hemos hecho programas de vacunación a pisciculturas que tienen el problema poquito después de la primera alimentación entonces hay que vacunar un poquito antes y luego hay que hacer lo que se llama tenemos patentado nosotros esa aplicación de booster ¿qué significa aplicar un booster? alguna prima vacunación pasan cierta cantidad de unidades térmicas dependiendo del estadio y los manejos de la piscicultura y se vuelve a vacunar la población para que enfrente de mejor manera el patógeno que está haciendo presión sobre la unidad productiva por ende a tu pregunta yersinia y flavobacteria hay vacunas registradas que en Chile han tenido éxito total para controlar este patógeno así que por ahí va la mano vacune y controle con bioseguridad perdón en relación a las enfermedades bacterianas en el Perú mucho se usa la oxitetraciclina pero muchos productores en muchas zonas aplican el florfenicol como una medida extrema ¿qué recomendaciones nos darías tú sobre el uso del florfenicol y en qué concentraciones debería iniciar un tratamiento? ya a ver súper importante el ideal para un tratamiento contra una bacteria es hacer un antibiograma ¿en qué consiste un antibiograma? es tomar una muestra de un órgano target donde no estemos seguros que vamos a aislar el patógeno se siembra y se le pone con antibióticos y se ve el halo de inhibición que ocurre y en relación a este halo de inhibición se puede determinar si hubo uso o florfenicol o oxitraciclina o amoxicilina o eritromicina que son los antibióticos que tenemos disponibles para atacar patógenos en chile de peces ¿vale? ¿por qué puede pasar que de repente uno de florfenicol y la cepa o la bacteria que queremos eliminar sea resistente a florfenicol entonces el target no es flor es oxitetra entonces hay que ir viendo con el antibiograma y el antibiograma la gracia que tiene es que uno puede tomarlo como rutina uno toma un muestreo de rutina a los peces y puede ver un microscopio que son de gran puede ver la bacteria que tienen características súper típicas si uno quiere llegar un poco más allá puede ser una materia enzimática con un apicin en el cual no puede determinar qué tipo de flavo es ¿ya? ¿perfecto? entonces si tú me dices el antibiótico en Chile el florfenicol viene al 50% hay una empresa que lo sacó al 80% pero no importando la concentración a la cual viene el antibiótico los antibióticos en medicina veterinaria y humana se dan miligramos por kilo ¿qué significa eso? que las dosis por ejemplo de florfenicol para peces en marzo están alrededor de los 10 a 15 miligramos por kilo por un tiempo que puede ser de 15 a 21 días no me gusta dar dosis porque depende del patógeno y el cuadro que tenga el centro cultivo ¿qué dosis dar? una dosis más alta o una dosis más baja ¿vale? tiene un muy buen expertise que nuestros antibióticos lo aplican en el alimento las empresas de alimentos en Chile hay 5 empresas de alimentos las cuales tienen el know-how claro de cómo incluir el antibiótico dentro de la unidad pellet que sería como la pastilla que se come porque tú das el antibiótico miligramos por kilo de pez en relación al peso cuerpo y la ingesta que tiene de alimento entonces esta mixtura es la que ingresa al pez ¿ya? no entiendo muy bien cuando tú me dices que como me di a extrema usan florfenicol porque ambos antibióticos son muy buenos oxígeno de transclina y florfenicol son muy buenos para los patógenos ¿ya? en el caso de la bóctea son antibióticos de elección pero es súper importante ojalá tener un antibiograma antes entiendo que a veces no se puede pero la dosificación va en relación a los miligramos por kilo de pez genial buen aporte bueno si llegan si vienen llegando más consultas lo voy a consolidar en un correo electrónico y te las voy a pasar este Cristian oye en la relación a lo que tú me comentas ojo se me olvida Duflozán que es florfenicol y Terribeta 80 que es la oxígeno de transclina tienen registro para peces en Perú así que están disponibles para su uso terapéutico ¿ya? hoy en día nosotros somos de los principales actores así que pero la idea es como tú me preguntaste muy bien ¿qué hacemos antes? porque ya usar el antibiótico es expós es después de y siempre la idea es prevenir y no tratar ya con el antibiótico porque cuando tú das un antibiótico hay que dar un peso cuerpo menor los peces crecen menos ya tenemos mortalidad la idea es partir unos perdaños antes partamos con genética partamos con vacunación partamos con bioseguridad si a eso eso no puede ser suficiente o el cuadro ya partió démosle antibiótico un pez lo tenemos demostrado un pez vacunado contra y sin riqueza salmón y SRS con nuestras vacunas desde prima vacunación con SRS baño y después inyectarle el cuadro patológico después de ingresar al mar se desplaza hasta tres meses me explico si un pez en el mar se enferma a los cuatro meses con el SRS con nosotros se está enfermando a los seis siete meses y la cantidad de antibiótico y la respuesta frente al patógeno es de mejor manera con un pescado pez inmunizado versus un pez no inmunizado con una vacuna responde de mejor manera frente al patógeno o sea siempre vivimos la ecuación un poquito antes ¿aló? sí, sí, sí bueno acá también nos preguntan si podemos calcular el tiempo de resguardo de los peces al usar una concentración de medicamento sí está súper estudiado el SAC nos pide a nosotros como desde el laboratorio que cada fármaco que tengamos registrado tenga un periodo de resguardo a una dosis determinada por ejemplo supongamos un fármaco registrado a 10 miligramos por kilo va a tener una carencia de el frorfenicol de 300 unidades térmicas el frorfenicol líquido que tenemos nosotros que es frorfenicol para el alimento pero que viene en una solución una emulsión el líquido ese tiene una carencia de 100 unidades térmicas una vez que termina la terapia las unidades térmicas lo voy a decir aunque suene medio redundante unidades térmicas son la sumatoria de la temperatura desde el día que termina el tratamiento hoy día hay 10 grados mañana hay 15 tengo 25 unidades térmicas pasado mañana de nuevo hay 10 tengo 35 entonces el frorfenicol por los que ahora los 8 días después de darse los peces ya está libre no encontramos ni mi dirección en músculo acá en Chile por reglamento tenemos que analizar los peces para cosecharlo una vez que se cumple la carencia se toman muestras se mandan a analizar al laboratorio por HPLC cromatografía líquida ya y se determina que esté bajo los niveles de detección permitidos para el mercado de destino súper importante eso los límites de detección para distintos mercados no son iguales China tiene sus márgenes Estados Unidos tiene otros Chile tiene otros el más complicado la crucia que nos pide niveles muy bajitos para lo que es oxitetraciclina ya y nos pide buscar la oxitetraciclina y su epímero ya que son la degradación que tiene el antibiótico dentro del pez entonces no solamente buscar la oxi dentro del pez después de que dimos el antibiótico sino que hay que buscar cómo se metabolizó ya pero estamos hablando que la oxitetraciclina podría tener a 20 milímetros por kilo inyectable estamos hablando de mil mil sesenta unidades térmicas más o menos pero súper medible si me fui por otro lado pero la pregunta era si se puede medir si se puede medir hay laboratorios que lo hacen hay laboratorios que lo hacen y los clientes de ustedes cuando llegan los peces que les venden a su país de destino pueden analizar en el pescado que ustedes vendieron si es que tiene o no tiene antibiótico genial te leo la última pregunta para poder informar a los participantes sobre las próximas acciones nos pregunta ¿en qué tan recomendado es el uso de ozono al detectar el IPN? ¿y qué prueba rápida podemos hacer para la detección del virus? el ozono es un muy buen desinfectante se usa en Chile todavía el problema que tenía que era muy oxidante y empezó a oxidar la piscicultura y hay máquinas que generan un ozono in situ y es un desinfectante que igual es caro no es una medida que sea mala es una buena medida ya tiene sus bemoles igual que el UV y otro tipo de desinfecciones que se aplican la segunda pregunta era ¿cómo podíamos medir el IPN? el IPN se puede medir hay dos técnicas que se utilizan en Chile para medir el IPN pero antes de las técnicas tenemos el ojo clínico un veterinario que esté capacitado para hacer necropsia abrir el pez y ver los órganos sanos de los órganos con alteraciones morfológicas puede determinar el inicio de un cuadro IPN por diagnóstico clínico ¿vale? ¿ya? y toma muestras dirigidas por ejemplo es típico en la natación en tirabuzón en el caso de IPN uno ve que los peces giran como dando vueltas sobre su eje ¿ya? hay una hay una dependiendo si el cuadro IPN es la mortalidad es aguda o no es aguda ¿cacá? de repente cuando es muy aguda ni siquiera hay signos clínicos ¿ya? pero es muy característico el abdomen abultado el hígado color ladrillo o color como fran de caramelo ¿ya? es hostal mea bilateral ¿ya? natación en tirabuzón o errática y después para análisis se puede mandar a hacer lo que se denomina en Chile un cultivo celular que es tomar la muestra y semblarla en CH214 creo que no me quiero tocar en una línea celular ¿te cojo? en el cual se busca el efecto citopático ¿qué efecto citopático? cuando uno mira una aglomeración de células en una placa se ven todas estas pelotitas y de repente se ven espacios abiertos o sin cicios entonces este SP efecto citopático indica la presencia inequívoca de IPN pero esto el problema que tiene es que se demora entre 14 a 21 días ¿ya? el diagnóstico puede ser muy tardío otra técnica que se usa en Chile es el CUSNAR y el CUSNAR es una técnica de diagnóstico en el cual se hace un un inicio de un cultivo celular pero después se le hace un IFAT una inmunofluorescencia en el cual por medio de la tensión con fluoroceína se mira el microscopio en campo oscuro y se ve la presencia del virus que brilla entonces podemos decir perfecto tenemos IPN otra técnica diagnóstica es el PCR ¿eh? el PCR también es una técnica diagnóstica que es de rutina que detecta la presencia tanto de virus vivo como virus muerto y una amplificación de la parte viral un termociclador y después se pasa por un tema de espectrofotometría e indica la cantidad de patógenos que tiene la muestra entonces tenemos diagnóstico de terreno por el veterinario CUSNAR cultivo celular y PCR si se me fue alguna me van a retar más rato pero yo me acuerdo de eso por lo menos ¿ya? Bueno sé que hay muchas inquietudes los participantes están muy prestos a recibir todo tu conocimiento Cristian e informar a todos los participantes que Veter Química así como ProAqua vamos a lanzar el segundo webinar relacionado a bioseguridad el nivel 2 les vamos a informar la fecha de de la charla bueno reiterar la la presentación de Cristian cualquier consulta sobre el tema de bioseguridad les vamos a mandar un correo a todos con el link para que puedan hacer llegar sus consultas bueno si Cristian nos comparte también su correo electrónico les vamos a mandar nada Cristian reiterarte el agradecimiento muy buena la charla para la realidad que venimos manejando en el Perú agradecer a Veter Química por el plan de asistencia técnica y capacitación que tienen con el mercado peruano cualquier consulta sobre los productos sobre la asistencia técnica que también brinda Veter Química nos podemos poner en contacto a través del correo electrónico no bueno no sé unas palabras tuyas Cristian de agradecimiento yo agradezco la oportunidad a José Miguel que es nuestro gerente que tenemos en Perú con el cual estamos trabajando en conjunto por mejorar todo el conocimiento que tenemos y aportarlo con mucho cariño por nuestra parte toda la disposición y estamos disponibles a sus consultas y agradezco la oportunidad y no dejo de mencionar que por favor se cuiden en sus casas estamos frente a una pandemia que va de la mano con la bioseguridad que tenemos hablando ahora y es súper importante que todos consideremos que estas medidas que pueden ser aplicadas a un centro cultivo son fundamentales aplicarlas en nuestra vida el tema de lavarnos las manos el tema de usar mascarilla es la biodiversidad que tenemos a la mano para combatir este patógeno y la prevención tanto de la salmónicultura como en la vida de nosotros es fundamental así que con mucho cariño les mando un abrazo fraternal a todos nuestros amigos de Perú y de otros países y vamos que se puede y vamos a salir adelante Listo muchas gracias Cristian gracias a todos se les va a informar del próximo webinar por parte de Proacua Perú y Veterquímica agradecemos la participación de todos y nos vemos la próxima semana con el próximo webinar que estamos organizando en relación a enfermedades de especies listo Cristian mucho salud un abrazo se cuiden gracias 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 gracias